Hola. Hoy os voy a explicar una historia de una chica que es veterinaria. Es doctora de animales. Sí, sí, veterinaria. Y esta veterinaria tenía una clínica. Una clínica, ¿no? Tenía una clínica de animales y un día vino una niña. Una niña vino a la clínica y le trajo un hámster. Tenía un hámster que no se movía, no comía, no bebía. Lo tenía en una jaula y el hámster siempre, siempre estaba aquí. Aquí estaba el hámster y no se movía, no se movía, no, no, no. Entonces la veterinaria le preguntó, le preguntó a la niña que qué ha pasado. Antes, antes de que pasara esto, el hámster ha hecho algo raro, ha comido algo y la niña pensó y dijo, ah, una vez se escapó, se escapó de la jaula y lo estuvimos buscando y lo encontramos debajo de la nevera. En la nevera, ¿no? La nevera es donde se guarda en la nevera, se guarda comida para que esté fría, para mantener la comida fría. Sí, sí. Y encontraron el hámster debajo, debajo de la nevera. Sí, sí, sí. Y bueno, la doctora dijo, vale, pues no sé, no sé, vamos a, vamos a mirar el hámster. Y lo puso encima de una mesa, una mesa, puso el hámster aquí, sí, sí. Y el hámster se movía, comía, bebía, sí, ningún problema. No, no entendían qué, qué le pasa. ¿Por qué? No, no lo entendían. Entonces, ¡ah! Se dieron cuenta que el hámster en la boca, aquí, tenía algo, tenía una cosa, pero no, no sabían, no sabían qué, qué era. Y se lo sacaron, le sacaron una cosa de la boca del hámster y era un imán, un imán de la nevera, en la nevera había imanes, sí, sí, y un imán se había caído y el hámster se lo había comido, lo tenía aquí, y por eso, como la jaula, la jaula estaba hecha de hierro, se había pegado, se había pegado el imán a la jaula y el hámster no se podía mover, sí, sí, sí. ¡Ostras! Vosotros, vosotros tenéis mascotas, tenéis hámsters, tenéis gato, tenéis perro, tenéis alguna mascota, vuestra, vuestra mascota ha hecho alguna cosa, una cosa jajaja, jajaja, una cosa graciosa, una cosa que... ¡Oh, qué gracioso! jajaja, jajaja. ¡Explicadmelo! Escribidlo, escribidlo abajo en los comentarios, ¿vale? Venga, hasta luego. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado?